¡Los Bunkers! Y podría haber al fin el rostro que me hizo feliz Y podría haber morir la pena en mí No sabes cómo la amo yo No sabes que me enamoro No sabes cuánto de ella vive aquí Las cosas que cambié y dejé por ti Si pudiera moriría con ella Tomaría su alma y su corazón ¡Los Bunkers! 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 ¡Los Bunkers!